Pudía ver todo siendo cualquier cosa pero hoy estoy aquí Pudía ver todo hablando cualquier cosa pero hoy hablo de ti Porque algún día estaré ante tu presencia y con orgullo cuando pase asistencia Quiero decir que mientras tú en este mundo le sabré de ti Pudía ver todo siendo cualquier cosa pero hoy estoy aquí Pudía ver todo hablando cualquier cosa pero hoy hablo de ti Porque algún día estaré ante tu presencia y con orgullo cuando pase asistencia Quiero decir que mientras tú en este mundo le sabré de ti Aquí estoy Señor en obediencia frente a toda esta audiencia por la cual rendiré cuenta en tu presencia Porque fuiste tú quien los traíste, su corazón abriste estar dispuesto a escuchar todo lo que me diste Gracias por sus aplausos, sus deseos y bendiciones, gracias porque escucharon y cantaron mis canciones Gracias por todo eso cuando subo al escenario pero todo eso es nada sin la verdad del calvario Pudía verte más atención esta vez es más que una canción, más que una intención de querer apelar una emoción Y tal vez sacude un poco tu comodidad para hacerte ver con claridad nuestra realidad El pecado nos quitó nuestra esperanza en el huerto lo creas o no lo creas El ser humano nace muerto sin capacidad ninguna de salvarse a sí mismo Condenado eternamente a residir en el abismo Pudía haber estado haciendo cualquier cosa pero hoy estoy aquí Pudía haber estado hablando cualquier cosa pero hoy hablo de ti Y algún día estaré ante tu presencia y con orgullo cuando pase asistencia Quiero decir que mientras tú vengas en este mundo le sabré de ti Pudía haber estado haciendo cualquier cosa pero hoy estoy aquí Pudía haber estado hablando cualquier cosa pero hoy hablo de ti Y algún día estaré ante tu presencia y con orgullo cuando pase asistencia Quiero decir que mientras tú vengas en este mundo le sabré de ti De eso se trata, no voy con intención de darte lata Mientras sobrevivimos el pecado nos mata y no podrás ver la salvación Hasta que comprendas que el pecado te puso en condenación Es aquí donde has entrado al escenario quien cargó tus pecados Y los subió al madero en el Calvario Quien se puso en tu lugar y recibió todo el castigo Curió, venció la muerte y puso al mundo de testigo Desde ese entonces el calendario recuerda diario Que han pasado dos mil dieciocho años del Calvario Marcó la historia y es posible que no lo hayas visto Sigue transformando vida el poder de Jesucristo Y algún día estaré ante su presencia junto a alguno de ustedes Cuando pase asistencia y diga Harold que hiciste con el talento que te di Responderé, le hablé de ti Porque de nada vale recibir el aplauso del hombre Si de parte de Dios he sido descalificado Yo soy Harold Velázquez y esto es conciencia Esto es conciencia Podría haber estado hablando cualquier cosa pero hoy estoy aquí Podría haber estado hablando cualquier cosa pero hoy hablo de ti Porque algún día estaré ante tu presencia Y con orgullo cuando pase asistencia Y con orgullo cuando pase asistencia Quiero decir que mientras estuve en este mundo Que les saldré ante mi Y con orgullo cuando pase asistencia 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 Gracias.